Buenas tardes, honorables miembros del Presidium, padres de familia, maestros, amigos, compañeros, gracias a todos por estar aquí. Hoy es el día en que deseamos retroceder el tiempo para volver a presenciar momentos especiales que vivimos durante esta etapa. Esta etapa que nos brinda una alegría inmensa haberla concluido y al igual nos llena de nostalgia porque terminó. Sin embargo, todo principio tiene un fin y es hora de darle vuelta a la página de nuestra historia personal y comenzar definitivamente con un nuevo capítulo. Hace años entramos a esta universidad sin saber si esta era la carrera indicada para nosotros, sin saber siquiera dónde estaban los salones de clase y hoy ya no somos esas personas llenas de dudas. Hemos crecido, hemos madurado y salimos de esta como profesionistas preparados y capaces, pero sobre todo llenos de metas que estamos deseosos de realizar. ¡Qué miedo, no! Llegó la hora de tomar nuestras propias decisiones, de equivocarnos y asumir las consecuencias nosotros solos. Sin embargo, también llegó la hora de hacer realidad nuestros sueños y construir nuevos para así dejar nuestra marca en el mundo. Ya sea iniciar nuestra propia empresa, inventar o descubrir algo, conseguir una gerencia o bien iniciar una familia y viajar. Las opciones son infinitas. Y si algo aprendimos es que si lo crees y trabajas duro, alcanzarás tu meta que pensabas imposible. A lo largo del tiempo, nos ha pasado de todo. Hemos tenido altas, bajas, incluso en algunas materias. Hemos pasado noches en vela por terminar un proyecto. Hemos reído, discutido, bromeado, llorado, en fin, toda una montaña rusa de emociones. Aprendimos no solo sobre nuestra carrera, sino también nuevos valores, formas de expresarnos, etc. Conocimos gente maravillosa con la que hemos reído y que nos ha apoyado. Personas que aunque no volvamos a ver, se ganaron un espacio en nuestros corazones para siempre. No debemos olvidar a aquellas personas que nos han ayudado en este camino lleno de obstáculos, que estuvieron a nuestro lado en toda ocasión. Hay que agradecer a esas personas que no solo estuvieron con nosotros para vivir nuestros logros, sino estuvieron ahí, en aquel momento difícil, cuando lo veíamos todo negro, y nos dieron ánimos cuando los necesitábamos para salir adelante. Me refiero a las personas que nos dieron su apoyo incondicional, nuestras familias, que en cada caso serán, o bien, padres, hermanos, abuelos, tíos, primos, pareja, etc. Queremos agradecerles por nunca dejar de creer en nosotros, incluso cuando nosotros mismos no nos creíamos capaces de lograrlo. Hay otras personas que estuvieron para nosotros en todo momento, nuestros amigos, tanto los que teníamos antes de llegar aquí, como los que conocimos en la carrera, que eran los que nos ayudaban y aconsejaban prácticamente en todo, desde una materia hasta un conflicto personal. Muchas gracias. Conocimiento. También queremos. También estamos infinitamente agradecidos con nuestros profesores, ya que sin ellos no estaríamos aquí. Gracias por habernos exigido a ser mejores alumnos y personas, por guiarnos en este camino y ganarnos de sus conocimientos. Incluso, por habernos dado los mejores consejos en algún momento. Y por último, pero no menos importante, queremos darle las gracias a nuestra alma mater, la Universidad Regio Montana, la cual nos ofreció programas de excelencia, nos brindó profesores de calidad y un excelente servicio, el cual toma en cuenta cada una de nuestras opiniones o quejas, para hacernos sentir parte, no solo de una universidad, sino de una gran familia. Bueno, llegó la hora, el momento de despedirse, de decir adiós a la facultad y a la vida como la conocemos. Ha llegado el momento de caminar hacia adelante y perseguir el éxito que nosotros hemos soñado durante toda esta etapa que concluimos el día de hoy. Sintámonos orgullosos de nosotros mismos y de nuestros logros. Enhorabuena, nos hemos graduado. Un aplauso muy grande para nosotros, que nos lo merecemos. Gracias y buenas tardes. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!